Como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Aquil, me es grato dirigirme a la comunidad universitaria, tanto estudiantes como profesores y personal administrativo de esta unidad especialmente, para saludarlos y especialmente entregarles un mensaje por motivo de Navidad, que es una oportunidad para hacer la hermandad, hacer la solidaridad que nos corresponde como cristianos que somos, y a su vez invitar a quienes no lo son para tener una sociedad más justa, más equitativa en estas Navidades.